Un joven de 20 años perdió la vida en horas de la madrugada del domingo en un accidente de tránsito registrado en la curva del colegio Manuela Beltrán, sector del barrio La Popa en el municipio de Valledupar. El obsesor fue identificado como Jorge Armando Sánchez Arias de 20 años, que se trasladaba en una motocicleta marca Yamaha XTZ 125, de la cual perdió el control y cayó sobre el pavimento. El joven fue trasladado en ambulancia a una clínica de la ciudad, donde falleció a las pocas horas de su ingreso, a pesar de los esfuerzos de los galenos por mantenerlo con vida. Se pudo conocer que Sánchez Arias se trasladaba por la zona a exceso de velocidad, por lo que en la peligrosa curva no pudo mantener el equilibrio. En esa zona han sido varios los accidentes de tránsito donde han fallecido jóvenes de la ciudad por la poca precaución para conducir.